Música Muy buenas comunidades de youtube aquí Darkos En el micrófono tenemos un nuevo profile Oiga con el de profile de la exhibición del video pasado Esa exhibición fue Magician by Inspector Maggi Maggi como yo le digo Y es un mazo demasiado Demasiado bueno chicos Es demasiado brutal Tiene demasiadas jugadas Para no saber como para reaccionar Así instantáneamente a una Pero bueno El mazo consta de dos arquetipos combinados Maggi Spectre y Magician Maggi Spectre viene en lo que es Dimension Mecheios Y Magician en una estructura de X Ya No use ninguna carta que no estuviera confirmada Hasta el momento O sea todas estas cartas van a llegar Bien Partiendo con el de profile Jugamos triple Maggi Spectre Raccoon Esta carta cuando es invocada a normal o especial Como todos los Maggi Spectres Excepto los unicornios Hacemos un efecto En el caso de Raccoon Buscamos un monstruo Cualquier monstruo Maggi Spectre Incluyéndolo en el mismo Y como todos los Maggi Spectre Comparten la cualidad De que no pueden ser tarjeteados O destruidos por cartas de nuestro oponente O sea De resumen Raccoon no nos hace nada Ya Vamos con los siguientes Jugamos doble unicornio El efecto es que Una vez por turno Selecciona un monstruo péndulo nuestro Y un monstruo de nuestro oponente Y lo regresamos a la mano Ya Es nivel 6 Docente ataque Comparte el mismo efecto De que todos los Maggi Spectre Que no pueden ser destruidos y tarjeteados Juego 2 Porque el simple hecho De que no me gusta robarlo en mano 1 Me gusta más buscarlo Porque ya en mano 1 Que lo vamos a poner en la zona péndulo Ya Pero vamos a perder Ese Ese sublime Efecto de levantar Y molestar a nuestro oponente Gracias a esta carta Me pude sacar Doble Felgrán Y uno del super cañón De 3400 ataques Juego doble cat Porque su efecto se activa Al final del turno Y su efecto es que Pueden buscar cualquier carta Maggi Spectre Monstruo, hechizo, trampa Da lo mismo Pero bueno Lo que pasa es que Es bueno buscar Si es bueno Es bueno tener buscadores Pero no es bueno Hacerlo al final del turno Es bueno al final del turno Ya Pero después no No es bueno Ya No es muy bueno Juego doble fox Porque su efecto es buscar trampas Pero juego 3 trampas No quiero 3 fox Para 3 trampas Quiero 2 para 3 Ya Y juego un crow Ya que su efecto es buscar hechizos Y juego solo 2 hechizos Esas son las únicas cartas Maggi Spectre Todo también comparte la cualidad de ser Viento Y expulcante Ya Vamos con lo que son las cartas Maggi Zan Jugamos doble Digo Triple Dragon Pit Su efecto es que reventamos hechizos Del campo Que De los que están en el campo Mandando un monstruo péndulo A nuestra mano al cementerio Ahora si Dragon Pit Es algo que tú dices Pero vamos a perder nuestro monstruo péndulo Si no Ahí lo voy a explicar por qué Si no Es un vainilla Así que no tiene efecto de monstruo Ya Esa escala 8 Por eso es la razón de que los juega 3 Necesito escalas altas Y Equiparar lo que es las escalas altas Con las escalas bajas Y Dragon Pit Es la escala más alta del mazo Nos deja invocar Todo Todo lo que hay en el mazo ¿Ya? Juego lo que es un Dragon Pulse Maggi Zan Su efecto es destruir hechizos Pero ¿Por qué? Porque ya tengo muchas escalas bajas ¿Ya? Y Dragon Bane No es una escalas bajas Aquí Igual A veces la juego Sí Pero no es tan Tan necesaria Juego lo que sí o sí Triple Inside Magician Su efecto es si tengo Un monstruo Magician O Performable En la otra zona péndulo Puedo destruirlo Y poner un Magician En la zona péndulo Es una carta muy buena Por eso la juego a 3 ¿Ya? Es una carta muy buena Es un buscador La escala no me importa Es un buscador Ahora Juego doble Para el San Dragon Magician ¿Por qué? Es un Spellcaster Viento Todas las trampas Y hechizos Mindspector Se activan con Spellcaster Viento ¿Ya? Ahora Si yo tengo un Magician En la otra zona péndulo Puedo recuperar cualquier Magician O Odd Ice Pendulum Monster De nuestro extra deck A la mano Ahora Si nosotros usamos ya Inside Magician Invocamos este Hacemos su efecto Lo recuperamos Hacemos el efecto Dragon Pit Reventamos una Con el mismo Inside Magician Ahora También Si tenemos Pez en Dragon Ahora vamos a explicar Su efecto de monstruo Su efecto de monstruo Es que cuando se invocó Normal o forma especial Podemos recuperar De nuestro cementerio Cualquier monstruo Magician Bueno En mi caso Solo recupero Monstruo Magician O Y o Performable Creo que Si no me equivoco No estoy leyendo el efecto De nuestro cementerio A la mano Excepto este mismo monstruo Ahora Ya Tenemos la misma escala Paezan Y Dragon Pit Recuperamos el extra deck Va Reventamos una Luego hacemos Péndula Al Paezan Y recuperamos el Magician Y nunca perdimos una cara Con el Con el Paezan Cuando se está yendo constantemente Al extra deck Siempre vamos a tener Recuperación Siempre vamos a tener Siempre Vamos a tener un tifón constante Siempre Es una muy 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 Buena jugada Este monstruo es demasiado Bueno Pero lo juego A2 Para equipararla A escalar A veces En los mazos Péndulo Lo importante Equipararla A escalar Ahora vamos a la carta Performable Juego Triple Skullclobat Porque él me gusta Cualquier carta Magician El efecto es que Cuando es invocado Normal Puedo buscar un monstruo Magician Péndulo Un monstruo Odd De nuestro mazo O un monstruo Performable ¿Ya? Eso es lo que hace Menos Skullclobat Y en la zona Péndulo Como es escala 8 Hace que Los monstruos Performable Monstros Magician Péndulos O monstruos Oddside No pueden ser Negados ¿Ok? Juego drope Doble Draco Slayer Normalmente Esta carta No la pongo En la zona De péndulos No que lo uso Para el extra deck Lo uso Más que nada Para lo que es El zinc De los De los Largos Draco Slayer Que por qué Lo uso Porque no Tangen Juego una Eccentric Se puede jugar Sin ella Normalmente La pones Revientas Un hechizo Luego pones Tus escalas Originales Y luego Estás constantemente Usando una fuerza Exiliada Pero He jugado Sin ella Así que Una carta Que tal vez Sea innecesaria Juego triple Pendulum Cal Es una carta Que se activa Descartando Un monstruo De tu mano O de una Carta De nuestra mano Y buscamos Dos cartas Magician Pendulum Diferente Nombre A nuestra mano Durante Cuando esta Carta Activa Nuestros cartas Pendulum Que sean Magician Ah no Las cartas Pendulum No puede ser Destruida Hasta el final Del turno Del oponente ¿Ya? O sea Mi turno No puede destruirlas Y en el turno Oponente Tampoco puede destruirlas ¿Ya? Un consejo Que me pasó Cuando estaba testeando El mazo Si tu juegas Esta carta Y juegas Inside Magician Después Para jugar Para buscar Un Magician Pendulum No vas a poder Porque el monstruo Tiene que ser destruido Y Pendulum Cal Evita que sea destruido ¿Ya? Para que no les pase A ustedes ¿Ok? Carta Magician Espector Hechizo Juego Magician Espector Storm Porque Seleccionando Tributando Un monstruo Viento Vamos a seleccionar Un monstruo El oponente Aumento la cantidad De cartas Del mazo Del oponente Entonces Alento a la jugada Si quería topdejar El Rajekis Y lo paqueteo No se lo puedo arreglar ¿Ya? Juego doble tifón Rajekis Y bug Siempre juego Con estas cuatro cartas Y nunca me han deseado Juego triple Tornado El mismo coste Viento El pluscaster Lo tributo Selecciono Un monstruo El oponente Y en este caso Lo remuevo Lo remuevo Culeado ¿Qué carta más buena? ¿Qué carta más buena? Juego vanity Porque ya si tengo Un campo muy muy fuerte Y establecido No me va a molestar No me va a molestar ¿Ya? Juego un bottomless trap hole Para molestias grandes Que tal vez tengan Sacarme por los péndulos Que ya en este formato Se ha empezado a jugar Mucho péndulo El trap hole Va a tener que ir Y solo en warning también Son dos cartas Que tienen que ir ¿Ya? Vamos con el extra Jugamos solo un synchro Y jugamos solo un Pro Mice De blasting drag slayer Este monstruo Nos permite Una vez oportuno Seleccionar Un monstruo péndulo En el campo Cualquier zona péndulo Mía soy del oponente O un monstruo péndulo Lo destruyes Y después de eso Vas a regresar Una carta del campo Al mazo Que bonito El otro efecto Es que podemos invocar Un monstruo draco slayer De nuestro mazo En forma defensiva Y ese monstruo No puede usarse Para synchro summon ¿Ya? Ahí van a ver Que otro monstruo Puedo hacer De rango 7 Juego solamente Red Eye For Air Mother's Dragon No juego Draco Zack No juego Big Eye Porque muy pocas veces Casi ninguna Juego monstruo De rango 5 7 Si llegara a jugarlo Ya habría hecho Demasiado daño Como para dejarlo ya Tal vez con 300 de vida Juego esto Y es una condición De victoria ¿Ya? De rango 6 Solo juego 1 Y es M7 Porque a veces Tengo que hacer Exit Por obligación Y tengo que recuperar Esos monstruos Del cementerio M7 Me permite hacer eso Estoy con constante Recuperación A veces No sé Un solo Raccoon Y el El cat Para hacer Tottenbrew O acid golem Me lo destruyen Ya Y tengo que Recuperarlo De alguna forma Ya M7 Recupero Y después Pa Listo Pa Tengo Juego Ya Rango 5 Solo juego Diamond Porque yo juego Polymaius ¿Ok? De rango 4 Rebellion Trapezet Magician 101 Kagakou Castel De gusto Emerald Avis de Wheeler Y Meister Valid Interraising Drogoslayer Voy a explicarlo Por uno Drogoslayer Digo Rebellion Es el monstruo Más fuerte Que puedes hacer Te puedes sacar Muchas Muchas molestias No me importa Torre Porque una carta Que no va a caer Nunca Trapezet Magician Juego tanto Speedcaster Que básicamente No tengo Usar Performage Para poder usar Su efecto Para invocarlo 101 Porque tengo Sacarme alguna Que otra molestia Que haga Cowboy Para afilitar Los duelos Que normalmente Nunca lo necesite Porque ya Dejando Entrecientes Vida Con un campo Demasiado Establecido En los Panentes Se rinde Castel Castel Digo 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 Hago Demasiado Exit Digo Tengo que empezar Recuperar Los monstruos Dewhealer Porque tengo que parar Más circunstancia Menterio Y este monstruito Es demasiado Demasiado Bueno Su efecto Es que cuando Es invocado De forma Sincro Digo Forma Exit Perdónenme Al final del turno Voy a buscar Un monstruo Pendulo ¿Ya? Su otro efecto Es que saco Plano un material Podemos invocar Un dragoslayer Nueve De nuestro Exit Pero ese Draco Slayer no puede usarse para Exit Ahora, si lo analizan En nuestra mente El combo sería el Synchro Invocamos el Draco Slayer Y si tenemos otro rango 4, otro monstruo 4 Vamos a hacerlo a él, vamos a buscar Y también podemos acoplar su material Para invocar el que usamos para hacer al 5 Y ahí tenemos el Draco Slayer No juego la fusión Porque ese tiempo aún no sale Y en el Yu-Gi-Oh! Pro también El rango 3 Juega Exit Golem, es un monstruo muy fuerte 3000 de ataque Es por eso es un monstruo fuerte Podría jugar Nightmare Shark para finiquitar también Y Tottenbeer por ser una carta en serio que debería ir a obligar Su efecto es que para empezar se hace con 2 monstruos viento Lo vale, cae porque si en este mazo Tenemos 5 monstruos viento que pueden hacerlo De nivel 3 Y en este turno cualquier jugador podemos seleccionar O sea, acoplamos 2 materiales Si se activa un hechizo y una trampa La negamos y gana 300 de ataque Cuando no tiene 3 materiales O sea, cae, RajX, lo niego Y mi monstruo queda como 2200 Que cosa más buena Al menos en este mazo, que cosa más buena Pero bueno, eso ha sido el video Eso ha sido todo Recuerden, comentar y suscribirse Denle like al video Le mando un saludo a mi team Yu-Gi-Oh! Illuminate Chile Le mando muchos saludos a Héctor Núñez Porque él me pidió lo que es el mazo No tenía ganas de hacerlo Luego lo probé Me calenté Demasiado bueno el mazo Chicos, eso Recuerden, comentar y suscribirse Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!